No hemos venido a que nos regalen café. No hemos venido a mendigar un vaso de agua. Nosotros venimos aquí a reclamar derechos. La Constitución de la República nos faculta. El Código de Trabajo ustedes se los pasan por donde ustedes quieren. ¿Cómo es posible que las empresas les prohíben los turnos de alimentación pero aquí les salen a regalar café y agua a los compañeros de seguridad? No se burlen de la inteligencia del trabajador. No sean hipócritas. Nosotros no venimos aquí a mendigar de café ni agua. Queremos una mesa de diálogo. Y por si no lo saben, mi nombre es Stanley Quinteros. Soy Secretario General del Sindicato CES de la Corte Suprema de Justicia. Y también estamos dando el respaldo a los compañeros agentes de la seguridad privada de esta empresa y de cualquiera que necesite nuestro apoyo y respaldo. Nosotros aquí no venimos a pedirle. Venimos a exigirle respeto a los convenios de la OIT. Usted sabe que como patrón no puede aceptar ni permitir un despido de un dirigente sindical. Está violentando los convenios internacionales de la OIT. Está violentando el artículo 47 de nuestra Constitución. Está violentando el Código de Trabajo de nuestra Constitución. Y eso no lo podemos permitir. Nosotros como sindicato de la Corte Suprema de Justicia le vamos a dar el respaldo y asesoría legal a los compañeros. Y espero que valore su postura. Porque si no, nos vamos a ver en los tribunales. Nosotros no vamos a dar compañeros tibios. Nosotros desde el momento que decidimos apoyar a este gremio que es explotado igual que una maquila es porque vamos a irnos hasta la última instancia. Y le aclaramos que no le tenemos miedos a las armas. Porque nosotros venimos de asustarnos, de que nos asusten. Aquí no se está topando con niños en pamper. Aquí se está topando con dirigentes que tenemos décadas de andar en la lucha. Aquí tenemos al compañero Pereira del Comercio Informal, un luchador histórico. Tenemos a nuestro compañero Marvin Reyes de la Policía. Tenemos al compañero Armando López. Tenemos por ahí también al compañero Douglas. Que todavía no lo quiere tratar, pero ya lo va a hacer. Pues aquí nosotros venimos a reclamar y a exigir derechos. Y esperamos que valore atender una mesa de diálogo y darle una solución a la petición que le traemos. De lo contrario, tenemos todo el tiempo del mundo para pasar aquí afuera de esa empresa. Y lo vamos a ir a desgastar con las diferentes empresas a las que les presta servicios de seguridad también. No crea que solo a su casa le vamos a venir a sacudir. Vamos por más. Nosotros no venimos a bendigar. Venimos a reclamar y a exigir derechos. Así que esperamos que dentro de un par de minutos monte una mesa de diálogo, nos podamos entender, o aquí nos va a tener todo el día diciéndole que es un violador de derechos laborales, un violador de derechos constitucionales. La clase trabajadora tiene que respetarla, porque gracias a ella es que usted se da una gran vida. Gracias a ella es que usted tiene carros de lujo. Gracias a ella es que usted tiene tres tiempos de comida y sus pasajes para salir fuera del país en aviones de lujo. Para ir a pasar vacaciones donde usted quiera. Gracias al esfuerzo y la masa laboral que usted tiene contratada. Así que no andemos con paz y esperamos que dentro de un par de minutos nombre una mesa de diálogo para podernos entender. Si no, aquí vamos a estar y no venimos a mendigar. Venimos a reclamar. Y por favor, compañeros, hay que portarnos como trabajadores que somos. Si les vienen a ofrecer ahorita café y agua, échenlo en esa tubería. Porque ustedes no han venido a mendigar eso. ¿Cómo es posible que las empresas no les den tiempo ni para comer y aquí lo reciben hasta con café? Esa es una sinvergüenzada que parte de este patrón. Es de burlarse con la inteligencia de los trabajadores. Y eso no lo podemos permitir. Así que, ¡a más represión! ¡A más represión! ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que viva los agentes de seguridad privada! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!